Pues que están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir. ¿Qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida, por ejemplo? Pero es normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación. Están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador. Ahora se está llevando a cabo un cambio verdadero y no les gusta. Por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios de mantener el statu quo, de que se mantengan los privilegios, la corrupción y que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación. Si a los jóvenes, este señor Naro, que aparece en este grupo, les llame a Ninis, que ni estudian ni trabajan. Y nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, vamos bien, porque cada día que pasa hay más definiciones. Y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. En política sí, sí él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento. Pero estamos viviendo un momento de definiciones. Y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. Antes no pasaba nada, no se movía ni una hoja del árbol de la política. Ahora no nos aburrimos, es una transformación. Y vamos hacia adelante y afortunadamente la gente está apoyando. Pero la llamada clase política, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños del país, están molestos. Y se lanzan muy fuerte en contra de nosotros, pero tenemos un escudo protector. Que es el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos.